Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de hoy 31 de mayo. Bueno, vamos a ver un tema de bastante importancia, como son las enfermedades respiratorias en general. ¿Qué problemas nos producen? Si están durante todas las etapas del año o cuándo se agudizan más. Hay diferentes causas por las cuales podemos tener este tipo de enfermedades. Y para ello está con nosotros el doctor Filiberto Cruz Vicente. El doctor Filiberto es especialista en neumología y medicina interna. Él está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital Civil y además Catedrático de la UAPO. Doctor Filiberto, bienvenido a Telemedicina para que aborde el tema que nos trae. Bienvenido. Bueno, hoy vamos a ver lo que es las enfermedades respiratorias. Es un tema, así en general, de varias patologías pulmonares del aparato respiratorio y en el cual tiene implicaciones en salud. Y pues vamos a empezar con la presentación. Las enfermedades respiratorias son muy importantes. ¿Por qué aumentan las enfermedades respiratorias? Porque cada día la población es un poquito más vieja, por así decirlo. O sea, hay gente de mayor edad. Hay un envejecimiento poblacional. Con esto ya sabrán, ya habrán leído sobre la famosa transición epidemiológica. Entonces, en cuanto a esto, pues hace que la población esté un poquito envejeciendo, un poquito más poco a poco. Hay pobreza, hay incremento en las comorbilidades, obesidad, diabetes, VIH y adicciones. Y sobre todo que hay los cambios en el patrón tradicional de enfermedades respiratorias. El envejecimiento poblacional es algo muy común, en el cual la función pulmonar va decayendo poco a poco. De hecho, la expectativa de vida en México ha ido en aumento, tanto en hombres como en mujeres. Se estima que en el 2050 el promedio de vida va a ser de mayores de 80 años. La pobreza, pues hay una inadecuada distribución de la riqueza. Muchas veces hay un deficiente acceso a los cuidados de salud. De hecho, estas cuestiones de telemedicina muchas veces van enfocadas a eso, precisamente. A reducir un poquito más las deficiencias de esos cuidados de la salud. A que hay un poquito más, un poquito mayor cobertura de especialistas hacia este tipo de enfermedades. Hay una inadecuada distribución de recursos humanos. Los estilos de vida van cambiando las adicciones, la desnutrición, las epidemias y los altos costos de atención. La pobreza muchas veces tiene que ver, la mayoría de veces, por las minorías étnicas y racionales. Esos son los que tienen mayores tasas de morbilidad y mortalidad. Morbilidad, pues ahora sí que implica un alto costo a los servicios de salud. Los grupos sociales más desprotegidos tienen hasta 14 veces más posibilidades de padecer enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay un incremento en las orinidades y comorbididades. El sistema respiratorio como tal, luego entonces, es el sistema más expuesto al medio ambiente. Aparte de la piel, pues el sistema respiratorio es el que puede implicar un poquito más en las cuestiones del medio ambiente. Ya estamos viendo lo que sucede en la Ciudad de México con las cuestiones ambientales, las contingencias que han sucedido, la mayor frecuencia de enfermedades respiratorias, mayor frecuencia de exacerbaciones de asma, de gripes, de catarras, todo este tipo de cosas. El medio ambiente y el sistema respiratorio, para entender esto, tenemos que entender que hay 100.000 litros de aire cada día en un adulto, aproximadamente. Entonces, existe una enorme interfase entre el aparato respiratorio y el ambiente, que muchas veces el ser humano lo está haciendo cada día más hostil. Entonces, ante esto, urge establecer programas de salud respiratoria en el primer nivel. Actualmente en el INER y otras instituciones se está implementando lo que es el programa AIRE. El programa AIRE está implicado más en este tipo de situaciones. Para tener antecedentes de esto del programa AIRE, las 10 enfermedades más frecuentes en los adultos mayores, aquí vemos que el EPOC es una causa muy frecuente, 7.4. Aparte de eso, la prevalencia estimada en enfermedades respiratorias, por ejemplo, en asma, a nivel mundial, 300 millones, y en México 7 millones se estima, con una incidencia estimada de 7%. EPOC, 80 millones en el mundo, 2 millones en México. 2%, aunque depende esto de los estudios epidemiológicos, ¿sale? Amnea del sueño, 3 millones en México. Reninza alérgica, 8 millones en México aproximadamente, estamos hablando. Cáncer broncogénico, 9.000 casos anuales. Y esto porque a veces tenemos, o nuestras comunidades que están marginadas, muchas veces tienen un poquito menos de cobertura hacia la prevención, y aquí el problema es que muchas veces fallecen los pacientes y a veces no se logra detectar un diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, pero más o menos la estimación es de 9.000 casos anuales, ¿sale? Y otras enfermedades respiratorias crónicas, un millón en México, ¿no? Más o menos la frecuencia es de 1%. Por ejemplo, de las principales causas respiratorias de muerte de 2008, vean, el EPOC en mujeres, 8.606, perdón, en hombres, y en mujeres, 8.988. Y neumonías, más o menos arriba de 7.000. Cáncer de pulmón, 4.000 en hombres y 2.000 en mujeres, ¿no? Aproximadamente, que esas son más o menos las frecuencias, ¿no? El 13.4% de las muertes de 2008 fueron respiratorias, fueron aproximadamente entre 2.089 muertes, ¿no? Y el EPOC es una de las causas más importantes. De las muertes en México, sobre todo agrupadas por edad, las crónicas de estas enfermedades crónicas, o sea, respiratorias crónicas, la mitad era EPOC, ¿vale? Más o menos de 3 a 15% aproximadamente. Las causas globales de enfermedad, aquí vemos que, por ejemplo, infecciones de vías respiratorias inferiores es más o menos 6.1% a nivel mundial. El EPOC, 5.8. Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, 2.4. Y tuberculosis, 2.4. Más o menos la estimación de muertes, millones. Están, o sea, que en este, por ejemplo, en EPOC, 3.28 millones, ¿no? De muertes. Causas de mortalidad en México, sobre todo nos interesa también la cuestión epidemiológica aquí en México. No tenemos los mejores estándares de, para estudios epidemiológicos. Pero bueno, de lo que tenemos, 3.8 EPOC. Infecciones respiratorias agudas bajas, 2.8. Tumor de tráquea, bronquios y pulmón, 1.2. Entonces, se dan cuenta que las enfermedades respiratorias, pues, son muy frecuentemente vistas como una causa de mortalidad. Causas globales de enfermedades de mortalidad. El 16% a nivel mundial son las enfermedades respiratorias. Cáncer, tuberculosis, EPOC y neumonías. Bueno, entonces, de las cargas económicas que implican un gasto a nivel mundial de enfermedades, que implican un gasto hacia el sistema, a los sistemas nacionales de salud a nivel mundial de cada país. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del EPOC. Va a ser la tercera causa de morro y mortalidad en el 2020. Y así como el EPOC, que ahora sí que aumenta su frecuencia, también el cáncer de pulmón, se va a establecer más o menos como la quinta causa de muerte. También, las enfermedades respiratorias tienen una causa muy frecuente de años de vida perdidos, libres de incapacidad. Es un estándar, es un índice que se mide de acuerdo a estas enfermedades que, cuáles son los años de vida perdidos, libres de incapacidad. Y el EPOC, por ejemplo, va a pasar del decimotercer lugar hacia el séptimo, hacia la quinta causa de estos años de vida perdidos, libres de incapacidad. Y así, en las otras enfermedades, por ejemplo, en diarreas, cápsulas perinatales, van a la baja. Entonces, hay una transición demográfica, hay una transición epidemiológica. Bueno, hay un foro internacional de enfermedades respiratorias, las cuales agrupa todo este tipo de asociaciones, de grupos, en los cuales ven lo que son las enfermedades respiratorias, ¿vale? Y eso establece, sobre todo, cinco tipos de enfermedades que son las que podrían establecer programas para ir más sobre cuestiones de prevención, después de diagnóstico y, por ende, de tratamiento. EPOC, asma, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, incáncer pulmonar, por lo que ya vimos previamente, ¿vale? El EPOC, por ejemplo, aproximadamente 200 millones de enfermos en todo el mundo. Es la cuarta causa de muerte en el mundo. Se estima que en el 2020 a 2030 sea la tercera causa. Va en aumento. Muchas veces es subdiagnosticado porque... Así que para las enfermedades se necesita uno, primero, el cuadro clínico, ¿no? Pero el más importante es las espirometrías y cosa que en primer nivel de atención muchas veces no se hacen espirometrías, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo para EPOC? Tabaco, biomasa. Es ocupacional, sobre todo si se dedican a trabajos donde tiene riesgo de enfrentarse ante polvos, contaminación del aire. Últimamente ha habido más contaminación por el aumento de la carga vehicular. ¿Cuál es lo que se debería implementar en ese tipo de enfermedades? Pues, suprimir el tabaco. Ya ve que ya ha habido... Incluso se han modificado leyes para evitar que fumen, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y todo tipo de gente. Entonces, suprimir el tabaco. Estufas ecológicas, las cuales hasta se implementan en los programas federales muchas veces, las estufas ecológicas. Espirometrías, implementar la... O así que la detección mediante espirometrías, así como un diabético. O así que el diagnóstico se establece mediante la glucosa en sangre. Así también en un paciente con EPOC o asma, sobre todo aquí estamos viendo en EPOC, pues se tienen que establecer las espirometrías, ¿no? Como primer método de diagnóstico. Medicamentos broncohidratadores, que los hospitales o los centros de salud tengan ese tipo de tratamientos que están en la mano. Corticoides inhalados, oxígeno suplementario, que sobre todo cuando es una etapa muy tardía, ¿no? Una etapa un poquito más avanzada en la cual ya hay hipoxemia. Rehabilitación, también se tienen que establecer programas de rehabilitación y vacunación. Que eso ya lo hace el primer nivel de atención, pues muy frecuentemente, de una forma adecuada, ¿no? Contaminantes, pues ahora sí que van hacia vías respiratorias. Es como un embudo hacia el pulmón y van a los bronquios y a los pulmones y a largo plazo pueden ocasionar este problema obstructivo, ¿no? Aquí están unas señoras. Muchas veces establece que el EPOC, sobre todo cuando es causado por exposición a humo de leña, es un problema de género y de marginación. ¿Por qué? Porque ahora sí que las mujeres son las que frecuentemente se exponen a ese tipo de humos, ¿no? La historia natural del EPOC, muchas veces a veces tos, especturación, disnea, muchas veces cuando al caminar hay limitación al ejercicio, después cuando ya se establece muy bien el EPOC, el riesgo de exacerbaciones y por ende de mortalidad, de hospitalizaciones, de hecho sobre ese tipo de situaciones va el tratamiento inhalado, efectos sistémicos, el EPOC es una enfermedad sistémica, es una enfermedad inflamatoria, tanto que hay un índice que se llama índice de Bode, que una de las situaciones importantes del índice de Bode establece lo que es el índice de masa corporal, ¿sale? Entre más de grave es un paciente pocoso, pues hay mayor riesgo de mortalidad y morbilidad. A largo plazo fallas respiratorias, comorbilidades y por ende al último pues la muerte, ¿no? El tratamiento pues es reducir síntomas, aliviar los síntomas, mejor tolerancia al ejercicio, por eso es de que es muy importante la rehabilitación y mejorar el estado de salud. Hay que reducir riesgos como cuáles, prevenir la progresión de la enfermedad. Si el EPOC está en un estadio 1, hay que evitar que llegue hasta el estadio 4 y a veces incluso hasta requerir oxígeno suplementario, ¿no? Prevención y tratamiento de exaservaciones, porque esas, las exaservaciones bajan 75 mililitros de la capacidad funcional pulmonar por cada exaservación que presente y reducir la mortalidad por eso mismo, ¿vale? Tratamiento prioritario es dejar de fumar y oxígeno suplementario, ¿no? Son los que se han visto que tienen un nivel de evidencia. Convenientes, broncohidratadores, esteroides. Recomendables, programa de vacunación y programa de revaloración pulmonar. Cuestionables, pues el ambroxido puede ser muy cuestionable su uso en el EPOC, ¿no? O la abromexina, por ejemplo, ¿no? La inmunoterapia oral también es un poquito cuestionable, sobre todo los suplementos que ofrecen, ¿no? Los complementos alimenticios, los ansiolíticos y antidepressivos. ¿Y cuáles ameritan situaciones un poquito más específicas? Cirugía de reacción de volumen que ya hay. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues alguna vez ya se logra hacer este tipo de cirugías. Y trasplante pulmonar, que no se hace aquí en México. ¿Cuáles son las enfermedades ocasionadas por el tabaquismo? Cánceres, de todo tipo que ustedes se acuerden, ¿no? Laringe, orofaringe, esófago, tráquea, estómago, páncreas, riñón, uretra, todo tipo de enfermedades de piel, de labio, todo este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas por el infarto, que es una de las causas más importantes de mortalidad. Ceguera, cataracta, aneurisma, enfermedad coronaria, neumonías, aterosclerosis, fracturas de caderas, un sinfín de enfermedades que puede ocasionar el tabaquismo, ¿vale? Los niveles de atención, ahora sí que los servicios de salud, en los cuales se tienen que establecer los programas de tabaquismo, pues es para prevención de complicaciones secuelas, por tercer nivel. Prevención secundaria de fumadores, segundo nivel. Ahí se establece lo que es diagnóstico oportuno de enfermedades por tabaquismo, consejo médico y clínicas de tabaquismo. Prevención primaria, primer nivel. Es lo que nos corresponde, bueno, ustedes que tienen primer nivel, pues ahora que nos corresponde ese tipo de cosas, ¿no? Y en la población sana, pues ahí se establecen más, así que los programas gubernamentales de prevención, radio, televisión, lo que son las leyes para evitar el tabaquismo, ¿no? Entonces medidas preventivas, pues evitar el tabaco, ¿vale? Hay un cuestionario que se llama Fargenstrom, que es el que usa para ver cuál es la dependencia física del tabaco, ¿vale? Otra enfermedad que es muy frecuentemente vista en nuestro nivel, o así que es frecuente, pues, aproximadamente 235 millones, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, es todas las edades, todas las razas, muchas veces predominan en la infancia, muchas veces tienen asma en la infancia, y después se autolimita y vuelve a aparecer en la edad adulta. O a veces persiste el asma como tal, en la infancia, adulto, joven, adulto y hasta viejo, ¿no? Muchas veces el problema del asma es que hay un subdiagnóstico o un subtratamiento. Muchas veces cuando hay enfermedades respiratorias, las tratamos con antibióticos, todo este tipo de cosas, y no se piensa en el asma. Entonces, pacientes que tienen tos crónica y similancias a largo plazo, pues hay que pensar en esto, por eso hay un subdiagnóstico. También hay un subtratamiento, por eso mismo, ¿vale? Y a veces cuando ya tienen asma, pues a veces no se trata adecuadamente, ¿no? Hospitalizaciones, es una causa muy frecuente de pacientes hospitalizados y pobre calidad de vida, ¿no? Aquí la prevención es un poquito difícil, ¿por qué? Porque es el ambiente que puede exacerbar las crisis, no es curable, es tratable. Aquí se usan los corticoides inhalados, a diferencia del epoxi, que se usa más los broncolatadores de la reacción, pero también se pueden usar los inhalados, ¿no? Beta-2 agonistas, el sabutamol o el hipotropio, que se pueden usar por razón necesaria, y a veces en los estadios primeros, ¿no? En el estadio 1 de asma. Mejorar el acceso a los medicamentos, es una de las cosas que implican el primer y segundo nivel de atención, ¿vale? Evitar disparadores y la educación. ¿Cuáles son los disparadores? Pues el humos, los humos, los cambios de temperatura, el reflujo, los problemas internos como reflujo gastroesofágico o rinitis, ¿no? O iot y un sinfín de cosas, ¿no? Desencadenantes, pues, de todo el medio ambiente, gatos, perros, polen, ácaros, todo tipo, humos, cambios de temperatura, contaminación, todo ese tipo de cosas, ¿no? La espirometría toma mucha importancia porque ahí se establece el diagnóstico, ¿vale? Entonces, otra enfermedad que también se puede establecer mediante espirometría, ¿no? Espirometría normal, aquí vemos abajo en la grafía de acá de abajo, ¿vale? Las lujometrías también es algo muy importante y cuando ya tiene una crisis, pues, usar lo que es, este, negociadores, ¿no? Muchas veces hay un subdiagnóstico, hay un subregistro, ¿sale? O a veces hay un subregistro de acuerdo a los estudios enfermológicos, ¿no? Otra enfermedad que hay que estar viendo son las infecciones respiratorias seguras. Cuatro millones de muertes al año. Pneumonía es una de las más, este, de los, o así que las enfermedades que más, que más tienen un papel importante en este tipo de infecciones respiratorias seguras. Factores de riesgo, pues, desnutrición, pobre inmunización, diabéticos, VIH, tabaco, enfermedades crónicas. Muchas veces, ¿a qué problema? Es el uso indiscriminado de antibióticos y esto, el riesgo que se presenta es que puede haber resistencias microbianas. Tanto que hace poco acaban de establecer en Estados Unidos de que ya hay una bacteria resistente a todos los antibióticos, incluyendo la colistina, ¿no? Imagínense hasta dónde hemos llegado al estar usando indiscriminadamente antibióticos, en el cual ya las bacterias van transmitiendo las resistencias y ahora ya vamos a tener este problema, ¿no? Y la influenza, ¿no? La influenza, sobre todo, acabamos de pasar la época de influenza. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que usar en este tipo de enfermedades? Pues la vacunación estreptococo, influenza, ¿no? Diagnóstico temprano para evitar complicaciones, el uso prudente y correcto de antibióticos es muy importante, ¿por qué? Porque para eso hay antibióticos adecuados para ese tipo de neumonías, ¿no? Higiene, sobre todo cuando estamos a hospitales o en los centros de salud para el lavado de manos. Aquí en primer nivel de atención y en segundo nivel de atención, en tercer nivel de atención, hay todo el tiempo que está repitiendo lo que es el uso correcto de lavado de manos, el uso adecuado de medicamentos y desarrollo de mejores antibióticos, ¿vale? Una neumonía en la cual está en la parte inferior derecha del pulmón o en el óvulo medio, ¿no? ¿Cuáles son las clasificaciones de las neumonías? Puede ser por agente causal, puede ser por afectación patológica, incluso alguna neumonía se puede necrosar y puede ser una neumonía necrotizante y eso a largo plazo, no a largo plazo, a corto plazo puede ocasionar una abscesa pulmonar y implica otro tipo de situación. Neumonías interticiales, estamos hablando, por ejemplo, de la influenza, es una neumonía interticial o los pacientes con VIH y tienen infecciones por neumocistosis, ¿no? Una neumonía interticial. Función del huaspe también. Vamos a hablar de neumonías en pacientes inmunocompetentes y neumonías en pacientes inmunodeprimidos. El ámbito de adquisición, pues es de acuerdo a que si no están hospitalizados y lo adquieren en la comunidad, pues se llama neumonía adquirida en la comunidad o neumonías hospitalarias y nosocomiales. Y sobre eso tiene que ir mucho lo que son los comités de prevención e infecciones inmunocomiales, ¿no? Entonces, se clasifican neumonía adquirida en la comunidad en la sociedad de cuidados de salud, eso es asilos o lugares donde hay muchos este tipo de pacientes, ¿no? O neumonía interticial hospitalaria y ahí entra lo que es la sociedad de ventilación mecánica, ¿no? Aquí la etología de estas de la neumonía adquirida en la comunidad pues son virales, ¿no? Son las más frecuentemente que se presentan en niños. Influenza, virus incisor respiratorio, para influenza, rinovirus y adenovirus. Las bacterianas, sobre todo más en adultos y en jóvenes y adultos, el más frecuente es la estatococonemonium. Les siguen lepsiella, hemofilus, estafilos, moraxela. Por aquí también están las bacterias atípicas. Nosotros vamos a ver un poquito de las bacterias atípicas. Hongos, histoplasmosis, coxidoide y en pacientes con VIH nos dicen que de obesidad. Y las micobacterias que la tuberculosis, ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Neumonía satípica, la etología, pues el micoplasma es más frecuente, ¿no? De ahí siguen virales, clamidias, riquezas, son las menos frecuentes. Y hay unas bacterias como legionelas, hongos y parásitos. ¿Cuáles son las actualizaciones en las unidades diagnósticas? Pues el cuadro clínico, es que es lo que más podemos nosotros influir, ¿no? La radiografía de toras es una de las cosas que nos da mucho, 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 mucha posibilidad de diagnóstico. El ultrasonido, que es lo que se está usando últimamente, sobre todo en los hospitales de tercer nivel y segundo nivel, la tomografía, cuando hay ese recurso, y los biomarcadores. Pero esos ya van a ser hospitalizados para ver respuesta al tratamiento. También una neumonía que tiene la comunidad, en el cual tiene una de consolidación basal derecha, ¿no? Estudios radiológicos, ¿para qué nos importa los estudios radiológicos? ¿Por qué? Porque sugiere la etiología según el patrón, ya sea un patrón intersticial, un patrón intersticial con ocupación del espacio aéreo, del espacio aéreo nada más, es una consolidación, ya sea que tengan nódulos o que sean normales, incluso hay unas neumonías que son normales en su radiografía, ¿no? Confirmar diagnóstico clínico, eso es lo que nos corresponde a nosotros, detectar factores predisponentes de esto, que haya tumores, que haya baja de las diferencias pulmonares, que haya bronquietasias, ¿no? Y ya en una prevención secundaria y terciaria, pues detectar, este, demostrar complicaciones, cavernas, cuando se trata de hongos o micobacterias, sobre todo, o bacterias incluso, abscesos, anemopatías, derrame, ¿no? Cuando es un derrame para el neumónico y de ahí vamos a valorar la sabiduría, extensión, diseminación y respuesta a tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos? En esputo, pues se puede establecer, grami cultivo, hemocultivos, obteniendo una baja sensibilidad, las pruebas específicas, pues son en sangre o detección urinaria, ¿no? A través de estratocococonemonia o este, la legionida, ¿no? La leptosfira, perdón, hemófira. Muestras alternas de esputo, pues otras diferentes, ¿no? Sobre todo cuando están complicadas, toracoséntesis, aspiraciones, sobre todo pacientes ventilados o broncoscopía, ya en una situación en la cual no se puede establecer una secreción así de forma voluntaria, ¿no? Pruebas citológicas, microbiológicas o moleculares, eso es el PCR que últimamente ha cobrado mucha importancia, ¿vale? El virus de la influenza también, acuérdense que es un virus en el cual es la familia ortomixoviridae, A, B y C son esféricos y muchas veces son clasificados según sus glicoproteínas de superficie, emalutinina, HA y neuraminidasa, NA y eso, hay seis tipos, ¿sale? Acuérdense que por eso se establece el tipo de virus de influenza, H1N1, pues de acuerdo a sus glicoproteínas, ¿no? Manifestaciones clínicas, pues ya todas las conocemos, las manifestaciones que los establece enfermedades similar en influenza, ¿vale? Y los factores de riesgo o las sobreinfecciones que se presenten, que muchas veces son las que hacen las neumonías. El tratamiento muchas veces está establecido por los eltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, que ya últimamente ya se liberó la sustancia activa al parecer y parece que al próximo año, al próximo brote, pues ya tendremos, esperemos que ya tengamos un poquito más accesible el ozatamivir, porque fue tan demandante en este brote que hubo, que después se acabó el ozatamivir y hubo un problema para conseguir el tratamiento, ¿no? Seguimiento de casos con sospechas de influenza, si se dan cuenta, empezó el 2009 en la pandemia que hubo en nuestro país y de ahí ha habido muchos brotes, ¿no? Otra enfermedad que se presenta también es la aspergilosis pulmonar invasiva, ahí se presentan cuatro tipos de formas, una de las importantes es la que se asocia a asma, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, de ahí pueden haber otros cuatro más, otros tres más, ¿sale? Y muchas veces se miran de forma hematógena, el tratamiento de ese tipo de enfermedades es citraconazol o boriconazol, aquí lo que tenemos es citraconazol, ¿sale? Y en algunos pacientes cuando se obtiene cuando es invasiva la predisona o alérgica, ¿no? La histoplasmosis también es una enfermedad que se presenta en varias formas, pero la más importante es histoplasmosis pulmonar aguda, la pulmonar crónica, que es muy importante porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis, muchas veces se logran confundir las dos, la histoplasmosis progresiva y la infadenitis mediastinal. Estos pacientes muchas veces cuando tienen histoplasmosis hay que pensar en ellos cuando son trabajadores o gente que vacaciona o se va a cuevas, a grutas, se van a, están albañiles o gente que trabaja en esos registros, en los, así que los, bueno, en las casas abandonadas o que se van de turismo y entran a una casa y donde hay murciélagos, ¿no? O incluso hasta jardineros que a veces tienen guano, tanto de murciélago como de palomas, ¿no? ¿cuál es el tratamiento? La radicación del hongo y el nitraconazol es uno de los medicamentos más importantes que están en la histoplasmosis. El coxidio yomicos es más frecuente en el norte, ¿no? Antes se llamaba la fibra del Valle de San Joaquín, ¿sale? Y esa sobre todo en los desiertos, ¿sale? Ese es el tratamiento afluconazol, nitraconazol o anfotelicina, ¿sale? De acuerdo a cómo se presente, si es leve, moderada, grave, diseminada, si presenta un problema de meningitis o otro tipo de cosas, ¿no? Tuberculosis, la tuberculosis, la OMS estima que hay 120 millones de individuos con tuberculosis, ¿sale? Y se estiman muchas muertes de tuberculosis. Aquí el problema con la tuberculosis es la multiresistencia que ya está cobrando un papel importante, ¿sale? Aquí muchas veces hay que ver las vaciloscopías y eso tiene que establecer mediante el programa AIRE, ¿no? Ese es uno de los rubros que el programa AIRE muchas veces está queriendo establecer, copiar el modelo de atención que tiene el programa de tuberculosis. De ahí se agarra muchas veces, ¿eh? Los problemas actuales de la tuberculosis es que no existen pruebas serológicas que muchas veces la espectoración no sale positiva, muchas veces sale negativa, a veces por la forma o la técnica, ¿no? Que se hace para detectar ese tipo de micobacterias. Cultivo, pues, es definitivo, tarda de 4 a 6 semanas, aunque últimamente ya ha habido otras que tardan menos, ¿no? La tuberculosis se establece que en el 2011 hay 8.7 millones de nuevos casos. Muchas veces hay que tener en cuenta a los pacientes diabéticos con VIH o inmunosupresiones, por ejemplo, los post-transplantados, ¿no? Aquí es una de las cosas importantes, es las tuberculosis multidroco resistentes, resistencias, que acuérdense que se van transmitiendo lo que es ese ADN y entonces tenemos problemas en primer nivel y segundo nivel de atención con ese tipo de pacientes, ¿no? Hay nuevas pruebas de tratamiento, muchas veces hay diagnóstico tardía, entonces, una cosa que tiene que quedar muy claro es que nadie está libre de tuberculosis hasta que el mundo esté libre de tuberculosis, ya se había dicho de que estaba libre y no era cierto, ¿vale? Era una falsa alarma, ¿no? Entonces, el tratamiento es prevención, muchas veces que lleva en control enfermedades de riesgo, diabéticos, VIH, todo este tipo de cosas, enfermedades, ¿no? La adherencia al tratamiento es un reto, el tratamiento es largo, dos meses de sostén, cuatro meses de mantenimiento, de acuerdo también a particularidades, ¿no? El tratamiento es con TAIS, o sea, el tratamiento altamente, estrictamente supervisado, ¿no? Amulatorio estrictamente supervisado, falla de tratamiento, este, ahí es una causa de recaída y es un aumento de drogoresistencia y aquí, pues, la vacunación es importante. Pues aquí tenemos un paciente con derrame y otro paciente con un tuberculoma, ¿no? Entonces, evaluación del paciente durante el tratamiento, pues, con estudios de función hepática, biometría, salgrafía de tórax, baciloscopías, este, los efectos, hay que cuidar de los efectos secundarios de los medicamentos y por eso hay que ir con el oftalmólogo para que esté viendo lo que es esta evolución, ¿sale? El seguimiento, pues, hay que establecerlo mediante biometría, la función renal sobre los medicamentos que están usando, la función hepática, las baciloscopías, cultivos y, nuevamente, evaluación oftalmológica, ¿sale? Seguimiento especial, pues, de acuerdo a la resistencia, ¿sale? Otro de los, de los problemas pulmonares que son muy frecuentemente es el cáncer pulmonar, es el cáncer más diagnosticado en el mundo, hay 1.6 millones al año de cáncer de pulmón y es la causa de muerte más común de cáncer, ¿sale? 1.37 millones por año, ¿sale? El tabaco, el humo de segunda mano y luego bebe masa son los factores más importantes, a veces ocupacional, trabajadores que trabajan, valga la redundancia, con carcinógenos, ¿no? Con contaminación ambiental que últimamente ha estado más en boga, la prevención, pues, este, contra el tabaquismo, ¿no? Mejores condiciones de trabajo y mejor aire, el tratamiento es complejo, costoso e individualizado y es poca accesibilidad para muchos, curación solamente que tenga en primeras etapas, ¿vale? Ahí se divide en cáncer de células pequeñas que es el 15% y cáncer de células no pequeñas, el más frecuente es el adenocarcinoma, ¿vale? Le sigue las de células escamosas. ¿Era principal causa de muerte a escala mundial? Se atribuye más o menos 7.6 millones de funciones, ¿vale? Y los principales tipos de cáncer son los siguientes, pulmonar 1.37 millones de funciones, le sigue el gástrico 736 mil de funciones y de ahí hasta abajo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, pasó así que puede ser la importancia de detectar cáncer de pulmón, placa de tórax, tomografía y cuando ya se va a estadificar, resonancia para ver metástasis, gamografía y PEC-CT, ¿no? Para ver los gástrofes. Muchas veces la radiografía nos da un diagnóstico muy importante, opacidades, nódulos, atelectasias, sobre todo cuando es un estadio 3, aumento de la opacidad o más ciliar u opacidad periliar, hay nemonías, hay abscesos y derrame pleural cuando es un estado avanzado, ¿no? El cáncer de pulmón, el de células no pequeñas, sobre todo la neocarcinoma, escamosos y células grandes, el abordaje y tratamiento similar. Actualmente, respuesta diferente de acuerdo al tipo histológico, hay nuevos medicamentos que van a terapias blancas, agentes biológicos o citotóxicos, histología y mutaciones genéticas y también radioterapia y otros tipos de tratamientos, pero si tiene cáncer pulmón, células pequeñas, pues ahí es la quimioterapia y radioterapia, ¿no? La obesidad, aquí es una enfermedad que se llama SAUS, son episodios repetidos de oclusión completa, que hay amnias en la vía aérea cuando duermen y muchas veces son acompañados de la dimensión de la saturación de oxígeno y eso detecta mediante un estudio polisomnográfico. La ONU se estima que hay 100 millones de pacientes en el mundo y 90% no son diagnosticados, aquí tiene mucho que ver la obesidad, ¿sale? A veces hay osmo de obesidad, están así muy juntos, ¿no? Factores de riesgo modificables, pues obesidad, sobre todo cuando ya las mujeres tienen mayor de 38 centímetros en mujeres y en hombres mayor de 40 centímetros en hombres, el cuello. Entonces, es muy importante cuando vayan a su consulta médica medirles el cuello a los pacientes y de eso establecer el riesgo, ¿no? No modificables, pues en otro tipo de situaciones. Daños a la salud, pues hay una mala calidad de vida, hay accidentes, depresión y ansiedad, problemas de memoria, enfermedades cardiovasculares, ¿sale? Esos son síntomas nocturnos, ronquidos, son muy frecuentes, es normal que este, es normal que la gente ronque, pero cuando ronca más de lo normal, pues ahí sí hay que ver y si tiene cuello corto y obesidad, pues hay que pensar en SAUS, si tiene apneas, pues también, si se duerme todo el tiempo el paciente, o sea, si por ejemplo, viendo la tele está cabeceando, está durmiendo, pues también hay que pensar en SAUS, ¿sale? Hay un índice que se llama SACS y es el que hay que establecer, es de acuerdo al cuello, de ahí, cuatro puntos si es hipertenso, pues es una causa muy frecuente de hipertensión no resistente a tratamiento, tres puntos si hay ronquido habitual y tres puntos si hay a venidas presenciales, tratamiento, medicamentos, quirúrgico y dispositivos de presión positiva, ¿sale? Todos esos son sus objetivos de diagnóstico y tratamiento, bronquietasias también es una dilatación y adelgazamiento progresivo y permanente de la pared de los bronquios, es una causa también de enfermedades pulmonares, tiene causas congénitas, condiciones asociadas a bronquietasias, infecciones, alteraciones del sistema mucosiliar, déficits, inmunodeficiencias, ¿sale? Postrasplantados, enfermedades sistémicas, hay muchas causas asociadas con bronquietasias, tromboembolia pulmonar, esta muchas veces es pacientes que están con trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, es un problema real y es una causa de muerte muchas veces en pacientes hospitalizados, ¿no? Hay TEP masiva y TEP submasiva y de acuerdo a esto se va a establecer el tratamiento. Hay modelos de WELTS para tromboembolia pulmonar, son estos, y escala de Ginebra también para tromboembolia, y de acuerdo a esto vamos a establecer los riesgos, ¿sale? Cuadro clínico, pues ahora sí que hay disnea, dolor torácico, todos hemotisis, ¿no? en manejo esticotrombolisis, embolectomía, anticoagulación oral y filtro de benacaba, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las actividades y las posibilidades que incluyen el control de enfermedades? Capacitación, promoción en la salud, buenas prácticas clínicas, disciplina, ejemplo, y calidad de la atención. Bueno, vamos a, derrame pleural, vamos a ver que hay causas de trastudados y exudados de derrame pleural, entonces es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a establecer los diagnósticos, ¿sale? ¿Cuáles son las pruebas rutinarias que hay que hacer en un derrame pleural? Pues son todas estas, control celular, glucosa, pH, citología, cultivos y helada, que es para tuberculosis, ¿sale? Las enfermedades de los musculares también afectan a veces el pulmón y causan enfermedades respiratorias, esas son las causas neuropáticas, desórdenes en la función neuromuscular y miopatías que causan enfermedades respiratorias a largo plazo. ¿Y cuál es lo que causa una falla respiratoria? Que causa una falla pulmonar, hipoxemia, a veces hay retención de CO2 por una falla de bomba respiratoria y causa este tipo de situaciones, ¿no? El tratamiento pues es la insuficiencia respiratoria, rehabilitación y asistencia mecánica ventilatoria a largo plazo, ¿sale? La inhalación de humo también, hay quemaduras de la vía aérea superior, lesión química del labio tráqueo bronquial e intoxicación por monóxido de carbono, eso sobre todo cuando la gente se duerme y pone sus anáfres ahí en sus casas, ¿no? Bueno, el tratamiento debe asegurarse la permeabilidad de la vía aérea de ese tipo de pacientes y muchas veces requiere intubación inmediata, ¿sale? Las neumopatías intersticial difusa o las fibrosis, son idiopáticas, pueden ser granomatosas u otras formas, representa más de 50, 150 enfermedades y se agrupan en 7 grupos, muchas veces en 30, 40% no se establece la causa, ¿sale? Son ese tipo de enfermedades, son de todas las causas, pueden ser ocupacionales, diatrogénicas, granulomatosas, enfermedades de tejido conectivo, hereditarias, la fibrosis pulmonar idiopática y otro tipo de causas, ¿no? Agentes inhalados, inducidas por drogas, asociadas a enfermedades respiratorias y de tejido conectivo, las de tejido conectivo son estas, lupus, artritis, esterosis, dermatomicitis, poliomicitis, y otro tipo de enfermedades, ¿no? Traumatismos torácicos también, hay una mortalidad de 10% y 10 a 15% requerirán tratamiento quirúrgico, entonces, en total, en general, lo que requerimos es que haya un programa nacional para la atención a enfermedades respiratorias y sobre todo las enfermedades, bueno, ahorita establecemos muchos tipos de enfermedades, ¿no? respiratorias, pero las más importantes es tuberculosis, EPOC, asma, enfermedades respiratorias bajas y cáncer de pulmón, sobre estas cinco enfermedades son las que más se tiene que establecer un programa de atención, la recomendación de la FIRS es que ella saluda respiratoria para todos, promover el control del tabaquismo, reducir la contaminación ambiental, salud respiratoria, ocupacional y seguridad, acceso a medicamentos, promover la investigación, mejorar la formación de profesionales de la salud, más prevención y mayor acceso a los cuidados de la salud, ¿sale? aquí nada más ya lo último es la doctora Alejandra Ramírez que últimamente en Oaxaca hemos venido aquí a hacer actividades en las poblaciones, sobre todo de la sierra, ¿no? en Santa María Jaltiangui, Santa Marta de la Tubi, hemos hecho proyectos de detección de EPOC, prevención, se ha circulado una revista en la cual habla sobre todo del EPOC, en algunas comunidades se han puesto estufas saludables, estufas ecológicas, se ha dado tratamiento a los pacientes que están enfermos, ¿sale? ahora sí que hemos ido a Santa Marta de la Tubi, el 10, 11 y 12 vamos a ir a Santa Catarina Estepeji, vamos a establecer ese mismo programa, en San Miguel del Río vamos a ir, vamos a ir a otras las comunidades de la sierra y pensamos que se puede establecer un programa para detección de POC y ASMA, ¿sale? pero es a largo plazo, ¿sale? entonces, dimos pláticas a la comunidad y eso es bajo el asjuicio de la, bueno, bajo el apoyo importante del INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que vamos a traer todo el equipo para establecer las bases para un programa de POC, ¿sale? entonces, eso es todo, espero que haya quedado un poquito claro. Muy bien, doctor, pues le agradecemos haber estado con nosotros en la sesión de hoy y, pues, próximamente abordaremos otro tema que también sea sobre enfermedad respiratoria, ¿sale? muchas gracias y además agradecemos a los hospitales comunitarios de la red de telemedicina de Oaxaca y a la gente que nos vio vía streaming. Nos veremos próximamente, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.